muy buenas a todos chicos y chicas estamos aquí en mi canal desde el banquillo hoy venimos con el modo carrera volvemos con el modo carrera de nuevo como ya lo había anunciado en estos días y el equipo ya lo estáis viendo el equipo elegido es el granada club de fútbol no podía ser otra manera aunque me habéis puesto alguna sugerencia del valencia por ejemplo y tal y era una buena acción pero tiene que ser granada la mayoría de mis vídeos son del granada yo soy del granada y quiero ponerme el reto de meterlo en europa league porque ahora lo vaya a ver pero no sé por qué no aparece en la europa league en granada en esta temporada en el fifa no sé por qué la verdad pero bueno nuestro objetivo va a ser así que vamos a ello aquí estamos el balón vuelve a rodar la liga santander y vamos aquí al torneo de pretemporada que no invita y bueno vamos a ver cuál elegimos que yo creo que voy a elegir la de 4 millones porque bueno o la de 4 200 mejor en vez de la de 5 porque luego la de 5 hay equipos más difíciles y prefiero asegurarme el premio de 4 millones 200 antes que perder el de 5 así que vamos a ver los mensajes que tenemos nada más empezar de la copa continente europea copa que vamos a jugar el informe de la cantera y lo que más nos interesa que son los objetivos que nos pone el club vemos que nos pone que lleguemos octavos de la copa del rey que dentro de dos temporadas metamos el equipo en champions yo creo que puede ser posible y que nos clasifiquemos para la europa league ya no lo está poniendo aquí era nuestro objetivo y también nos lo pone el propio club y aquí podemos ver como no aparece la europa league no está la europa league tenemos ahí el primer partido de contra el barça pero nada nada no hay ni rastro de europa league por aquí no sé por qué no sé si será porque no porque granada no consiguió la clasificación directa y tuvo que jugar previa puede que sea por eso no lo sé pero me parece muy feo muy feo la verdad y vamos a ver lo primero vamos a ver nuestra plantilla que descarte hacemos y quienes se quedan ruiz silva por supuesto que se queda andorinha este lo vamos a poner transferible aaron bueno no sé lo que vamos a hacer con el kini también se queda el suplente adrián marín también vamos a ver lo que pasa con ellos pero de momento si neva por supuesto que el lateral izquierdo titular duarte también buenísimo tenemos a germana y el capitán lozano no hay de lozano lo vamos a poner transferible vallejo bueno nos quedaremos también el buen pérez lo tenemos cedido también pepe sánchez el canterano lo vamos a lo vamos a poner transferible también fulquier fulki se queda por supuesto víctor díaz de momento también salvo que llegue alguna oferta buena ramón así está cedido al cartagena tenemos a janetek y por aquí también este eris sabedini de kosovo no sé ni quién es la verdad así que te va a ir transferible brunet juan brunet argentino otro que se va maxim con alonso el francés se queda luís milla también montoro también por supuesto kennedy el brasileño claro que sí míralo con la cara hecha y todo machis también este antonio aranda de la cantera 19 añitos 61 de media se queda cortito se queda corto y bueno ya veremos qué hacemos con él y ángel herrera domingo esquina que lo tenemos cedido fede vico también antonio puertas alberto soro ya veremos qué pasa con él tiene poca media hecho este este hecho creo que lo que lo he hecho que lo voy a echar jorge molina ya 38 años pero bueno nos puede aportar cosillas luis suárez también por supuesto y roberto soldado a ver qué tal pero bueno momento también y este nunca creo que lo vamos a poner transferible también y ahí tenemos antoñín que está cedido al rayo bueno pues está en la plantilla que tenemos ahora mismo a ver qué fichaje hacemos aranda al final lo vamos a poner también transferible sí voy a poner lo primero voy a poner a luis suárez de titular en vez de soldado pues vamos a avanzar un poco en el calendario nos viene ya por ahí el primer partido de copa antes tenemos aquí whatsapp pepe sánchez que se alegra que la llama decidió traspasar hecho lo mismo andoniña lo mismo y montoro que nos da la bienvenida al equipo venga tenemos trabajo que hace ángel montoro y nos viene el primer partido tenemos un whatsapp del segundo entrenador que dice que quiere que para el próximo partido ponga de capitán a germán que he elegido a alguien con poco de liderazgo pues vamos a ver si está montoro de capitán claro y la verdad que sí que el capitán es germán lo vamos a poner ya está así que vamos a por el primer partido vamos a simular la simulación rápida yo creo que no deberíamos tener mucho problema y victoria por dos a uno dos goles de luis suárez vamos empezamos con victoria empezamos bien venga 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 y ojo que nos viene oferta de traspaso de lee por victor díaz siete millones setecientos ojo es buena cantidad creo que le podemos sacar más dice que le podríamos sacar hasta nueve doscientos uff victor díaz ya tiene su edad 32 años creo que podemos intentar sacar algo por él vamos a ver vamos a ver que podemos sacar vamos a ver si negociamos aquí venga vamos a ver pues vamos a pedirte diez quinientos venga vamos a empezar fuertecillo diez quinientos dice que no que nueve cien bueno pero han subido han subido pues vamos a ver te voy a pedir un poquillo más venga nueve nueve sete nueve nueve ochocientos venga nueve ochocientos a ver que está a la de tres dos uno nueve quinientos dice bueno pues vamos a ver lo vamos a aceptar lo vamos a aceptar lo aceptamos venga tenemos un acuerdo nueve millones y medio por victor díaz con 32 años yo creo que está bastante bien yo creo que buen negocio que hacemos vamos a ver si acepta irse pues yo creo que hay nueve millones quinientos nos vienen genial para reforzar el equipo vamos por el segundo partido contra el staff de rey simulación rápida antes no ha ido bien a ver qué tal y 0-3 0-3 un gol de fulquier machis y machis otra vez dos golitos de machis y otro de fulki que bien que bien vamos vamos esto va bien esto va bien y ahí está el whatsapp de díaz vendido víctor díaz y vendido tenemos oferta por ney del lozano del ciba sport que la vamos a aceptar ahora mismo ahí vemos a víctor díaz ya presentándose en el league y bueno pues ahí está hablando para los medios está hablando espero que esté hablando bien del granada míralo y vamos a por el próximo partido vamos a ver si hacemos 3 de 3 simulación rápida 1-0 1-0 ganamos por la mínima gol de machis muy bien machis que está en racha es muy bien pues ney del lozano ha sido vendido tenemos aquí algo de premio del torneo también y vamos ya por las semifinales contra el brest estos partidos que no lo estoy jugando porque bueno pues los que sean así más facilillos y todo eso pues los prefiero simular para que la serie no se haga tan larga vale 2 a 1 no clasificamos para al final otro gol de fulquier y luis suárez madre mía fulquier que está gole a 2 por eso que estos partidos prefiero simularlos y durante la liga algunos también los simularé algunos será con simulación de esta en la que ves la bolita que te pueden meter luego al partido si algo va mal pero también jugaré de partidos por supuesto no os preocupéis de hecho el primer partido de liga es contra el balsa y ese lo tengo que jugar y vamos a por el primer fichaje que quiero hacer que es fabio silva el delantero portugués del wolverhampton que quiero conseguir una cesión por él quiero una cesión de un añito jugador de 17 años que tiene un gran potencial dice que le parece bien un año nos pide 60 40 del salario no esto lo vamos a negociar y te digo un 45 55 dice que está de acuerdo vale el club el wolverhampton está de acuerdo y vamos a ver si fabio silva acepta mira lo con la cara hecha sería una buena incorporación aquí tenemos algunos más que bueno de algunos todavía no tengo la media me tiene que llegar el informe pero de otros sí está ahí gonzalo villar que me gusta español de la roma pero bueno vamos a vamos a esperar un poco a que nos lleguen más informes vamos a avanzar los entrenamientos ya algunos ya lo estoy haciendo para que luego la simulación me cuente con buena nota y vamos a la final contra el dijon que yo creo que somos favoritos yo creo que no debería haber problemas y fabio silva ha aceptado la cesión por un año a nuestro club tenemos primer fichaje tenemos bueno cesión pero tenemos primera incorporación ya fabio silva aceptado genial y vamos a la final vamos ya a la final contra el dijon 3 a 1 gol de puertas machis y luis suárez y puertas y expulsado también pues hemos ganado el trofeo este coca cola de verano lo hemos ganado así que ya tenemos un dinerito más 4 millones 200 que nos daban por ganar este trofeo que nos viene genial así que bueno aquí tenemos el premio que nos han dado eso más lo que nos han dado en las rondas anteriores recordad nos dan la enhorabuena y puertas que ha sido sancionado bueno pero no nos afecta pues más o más porque no han venido ya aquí un montón de informes tenemos aquí más jugadores este vela con chat madue que madue que tiene una pinta increíble tia 18 añitos también este 18 años estaría bien no estaría mal 66 de media gran potencial del chal que puede jugar de central lateral este short hay 16 años del manchester porque tiene poca media este brand 17 años musial a este buenísimo del valle lo que pasa aquí que no sería muy real que del valle se venga al granada y alan velasco el argentino que este me parece muy buena opción 73 de media 17 años de atlético independiente puede dar el salto al fútbol europeo la liga española puede jugar en varias posiciones y me gusta gonzalo villar también lo hemos dicho pero también me parecería un poco falso traerlo de la roma al granada por lo menos de primera de la primera temporada entonces no sé dujon sterling este también que podría haber incedido una cesión podría estar bien del chelsea vamos a esquemar art jared ortega el mexicano central de 20 añitos cara hecha también adan idad del norwich city también está bien tengo aquí varios más moribas ribas marvin barreneschea de la real subimendi sergio camello del atlético es que está muy caro barreneschea 7 millones uff 18 años no sé no sé no sé pues voy a ir a por velasco hombre voy a ir por velasco mientras está a fichar los 7 millones para el potencial que tiene no está nada mal vamos a ver por cuánto lo sacamos vamos a empezar ofreciendo 7 venga yo empiezo por 7 y vamos a ver lo que me dice vale dice que quiere 5 800 más oro ojo que con solo podríamos abaratar fichaje solo ya habíamos dicho que tiene poca media y no tiene mucho potencial tampoco va a jugar mucho vale 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 pero vamos a pedirle un poco menos me parece bien el trato pero por menos dinero a ver qué tal con 4 300 venga solo y 4 300 dice que no que 5 800 no 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 hay que seguir hay que seguir insistiendo venga bajamos a 55 dice que sí dice que le gusta que le gusta la idea 5 millones más oro creo que no está nada mal por este jugador que puede jugar en varias posiciones así que vamos a negociar con él directamente ya con su agente lo esperamos aquí en el despacho mira lo que está mira luego mira luego con su agente el rol de rotación muy bien parece perfecto y vamos a por 5 años que es muy joven claro que sí ignoramos la cláusula de restricción dice que quiere una cláusula de 25 900 bueno venga si insistes aceptaremos sueldo 2000 euritos no está nada más pide poco y aceptamos estamos de acuerdo tenemos segunda incorporación en este caso fichaje de alan velasco el argentino genial y vamos por el siguiente a por la cesión de dujon sterling no paramos no paramos venga vamos 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 que necesitamos incorporaciones venga venga vamos venga por la cesión de un año muy bien a ver el salario vamos a decirle 40 40 60 vale dice que le parece bien así que ya nos queda que el jugador acepte venir al club que seguro que sí tenemos una oferta de traspaso del milan por duarte ojo es casi 20 millones pero nos rechazamos duarte no se toca no 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 es mucho dinero pero no 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 podemos desprendernos de una de nuestras mejores centrales tenemos más cositas por aquí cesión este le ha aceptado la cesión tenemos tercer incorporación lateral derecho suplente para suplir a victor díaz y ojo que el leicester nos ofrece un intercambio más dinero por luis suárez nos dan a under under más cuatrocientos veinte mil euros nada no 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 tienen la misma media pero no luis suárez me gusta y es nuestro delantero titular pues voy a buscar al portero un portero que quiero para tenerlo en su plente que es una joven promesa con gran potencial que es van de burt martín van de burt de 18 añitos el belga lo voy a añadir y y ahora iremos a por él yo creo pronto eh así que vamos a por él lo tenemos aquí míralo ahí con su pelo largo vamos a por él vamos ya a negociar vale tres millones con cien lo podemos sacar baratito y tiene gran potencial yo le doy tres de momento dice que tres trescientos este que se le parece a ronald cooman eh pero no eh por tres trescientos lo aceptamos venga tres trescientos yo creo que está bastante bien vamos a delegar la negociación con el segundo entrenador y a ver que nos dice oferta de traspaso por neva del monchengladbach ojo de veintidós setecientos y el tottenham por antonio puertas ojo el tottenham quiere antonio puertas pero nada rechazamos las dos ofertas nada no se toca ninguno de los dos y von de burt que hemos llegado a un acuerdo dice así que aceptamos la oferta y tenemos el cuarto incorporación que está genial yo creo que estamos haciendo buenos fichajes yo creo que decirme que os parece ahora en los comentarios pero yo creo que estamos haciendo buenos fichajes y nos viene el barça ya el primer partido de liga antes antonio puertas nos manda un mensaje y dice que sabe que no ha tenido una gran pretemporada pero tiene sus motivos y que quiere jugar contra el barça era un jugador importante todavía ya veremos si juegas contra el barça así que chicos lo vamos a dejar aquí el capítulo de hoy el siguiente capítulo lo empezaremos con el partido contra el barça el primer partido de liga así que comentarme que os han parecido los fichajes que fichajes me recomendáis para que siga haciendo darle a like si te ha gustado suscríbete si todavía no lo estás que es totalmente gratis y nos vemos pronto en el próximo vídeo darle mucho apoyo por favor así que un saludo a todos chao